San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! ¡Muchachos! ¡Qué rato de Arequipa ahí! ¡La, in, la, in, la! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Arequipa! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero ¡Este verso tiene su historia! Buenas tardes nos de Dios Arequipa Ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa Buenas tardes arequipeños, querendones Bravos y valientes como el Misti ¡Que viva nuestra gente! ¡Que viva nuestra tradición! ¡Y que viva nuestra música! ¡Todos peguémonos ya a la radio que empezó la hora ¡Sólo para Arequipa! Gracias a un gran hijo de Arequipa, Mauricio de Romaña Bustamante Podemos hoy contar el interesante testimonio de una expedición norteamericana Al fascinante valle de los volcanes de Andagua en 1929 Una exploración dirigida por Shippey Johnson Cuya evidencia fue publicada en el National Geographic Y que le dio la vuelta al mundo Anunciando el descubrimiento de esta joya natural de las entrañas de nuestra querida Arequipa Bueno, este descubrimiento que tuvo gran impacto en la comunidad científica Es pues sólo comparar en la arqueología con el descubrimiento de Machu Picchu Por Hiram Binhan en 1911 Y dicho sea de paso Sepan amigos arequipeños Que si no se hubiera construido el monumental ferrocarril de Arequipa Jamás el profesor norteamericano Hiram Binhan Hubiera logrado acceder al Cusco para realizar su añorada expedición Aquella en busca de la ciudad perdida de Vilcabamba Que lo condujo finalmente al descubrimiento de Machu Picchu Y además vayan sabiendo amigos arequipeños Como una gran primicia Que Hiram Binhan también se enamoró de Arequipa Y se aventuró en agosto de 1911 Un mes después de descubrir Machu Picchu A escalar el gran volcán arequipeño El Coropuna Aquel que se encuentra entre Condesullos y Castilla Y ya les vamos a contar sobre dicha aventura Bueno para orgullo de nosotros los arequipeños Sólo en nuestra tierra hay más de 100 maravillas naturales Muchos de ellos en estado virgen Que los científicos de todas partes del mundo Alguna vez han visitado para estudiarlos Cosa que no sucede con ninguna otra región de América ¿Se dan cuenta ahora entonces de la importancia de sacar a la luz Todos nuestros recursos turísticos para que el mundo los conozca? Claro que sí Pero bueno Les tengo prometido entonces la memoria de bitácora de estos exploradores Que por grandes casualidades de la vida Vinieron a dar Arequipa De la cual también se enamoraron Entonces esta memoria que fue publicada en el National Geographic Y contada en el libro Arequipa salvaje El legado de Mauricio de Romaña Publicado en el 2018 Dice así Conquistado por los incas Azotado por la hambruna Plagas y terremotos El Valle del Colca Cobija el último fragmento de una etnia andina ancestral Señala Robert Schiffy al inicio de su artículo Un Valle Olvidado del Perú Texto que apareció publicado en enero de 1934 En las páginas de la revista National Geographic Las primeras noticias modernas de la existencia del Valle de los Volcanes Se deben pues tanto a Schiffer como a George R. Johnson Dos exploradores que en 1929 Visitaron este lugar Mientras cumplían una misión Para el servicio aerofotográfico de la Marina de Guerra del Perú Tras exhaustivas pesquisas Y con datos más precisos Sobre cómo recorrer el Valle del Colca Y los poblados cercanos Johnson que era fotógrafo Parte de regreso hacia Arequipa A bordo del aeroplano Washington En 1931 Lo acompañaban Schiffy, historiador Valentine Van Keuren, topógrafo D. W. Ronci, camarógrafo de cine Max Distel, mecánico E Irving G. Hay, el piloto Una vez en tierra Los aventureros organizaron una expedición Desde el pueblo de Cabanaconde Para explorar la región Ni siquiera los pobladores del Valle Contiguo Conocían la existencia de Andagua Pero fueron guiados por un paso entre las montañas Que podría llevarlos hacia el otro lado Donde supuestamente encontrarían el extraño valle Que habían avistado desde el aire Schiffy y parte del equipo Partieron por tierra en busca de estos fascinantes pueblos A través de caminos intrincados y dificultosos Por tren, camión y alumno de mula Como lo describe el propio Schiffy Alcanzaron el pueblo de Chivay En un penoso viaje de dos días y medio Hoy bastan solo tres horas para llegar Pero bueno, Chivay, puntualiza Schiffy Era el único nexo de todo el valle Con el mundo exterior Y hasta ahí llegaban los habitantes del valle Para vender su lana de llama y alpaca La cual luego era transportada por tren O en llamas hasta Arequipa En este punto cabe mencionar al pibe ¿Quién era el pibe? Era un pequeño perro sin raza ni pedigrí Que vino siguiéndolos desde el inicio Y que en palabras de Schiffy Había nacido en Chivay Nunca había estado a menos de 3.500 metros Sobre el nivel del mar Y nunca había visto un gato El pibe se ganó rápidamente el afecto del grupo Y en adelante se sumó a él Su principal labor era el arrear las mulas Y mantenerse alerta ante cualquier peligro por las noches Ya con una mascota la expedición Enrumbó hacia Lari El pueblo más grande del valle Fue ahí donde con ayuda de 165 comuneros Lograron acondicionar una pista de aterrizaje De 1.200 metros En solo 8 días Y a un costo de 6 dólares Gastados en chicha y coca Incluso los nativos estaban contentos con su trabajo Aunque no estuvieran muy seguros Sobre para qué serviría Comentó Schiffy Esperando la llegada del Washington Se dieron con la sorpresa Del arribo de Johnson por tierra Al mando de 20 mulas de carga Cuando el avión finalmente llegó No pudo aterrizar en el aeropuerto de Lari Por lo cual decidieron continuar con su aventura Hacia un extraño lugar Del que tuvimos noticias Durante un reconocimiento previo Cerca de 40 millas más allá del Colca Que estaba salpicado por pequeños volcanes en extinción Se dirigieron hasta Cabanaconde En busca de un paso entre las montañas Que les permitiera cruzar al valle vecino de Andagua Tras 4 días en marcha desde Lari Vieron el primer volcán del camino Tras atravesar las faldas del Coropuna Que años antes había escalado Hiram Binhan Fue entonces necesario sostener botellas de amonéaco En las narices de las mulas Para evitar que se desplomaran A causa del frío y la altura La sección alta del valle Señala Schiffy Especialmente cerca de Andagua Está densamente sembrada de terrazas Lo cual provee forraje Para un gran número de ganado Que ocasionalmente es llevado a la costa Este es el único contacto comercial Con el mundo exterior Bueno, asombrado por los conos de los volcanes Que rodean el lugar Agregó ¡Qué infierno debió haber sido esta región! Al recordar la noche en que acamparon Sobre el cono de uno de los volcanes más altos Describió emocionado La vista era asombrosa Tan lejos como alcanzaba mi vista Veía volcanes y más volcanes Tras varias semanas de viaje La expedición Schiffy Johnson Retornó a Arequipa Por el camino de Viraco y Aplau Siguiendo el curso del río Camaná Bueno, en las páginas finales de su historia Schiffy anota que el momento más feliz Fue la despedida de Cleopatra Mimula Sin duda la más trotona Terca y difícil de montar de todo el Perú Algunos días después A bordo ya del Washington El equipo sobrevoló los duros caminos Que habían atravesado durante semanas En Andagua lanzaron chocolates Y en Viraco varios periódicos Que le habían prometido al gobernador Una sola tragedia acompañó la aventura Al regresar a Nueva York El pibe, el perro que nunca había salido de Chivay Y que logró convertirse en un atento aviador Desapareció para siempre Quizás robado o simplemente ahogado Al caer por la borda Nunca lo volvieron a ver Bueno, ¿y por qué les he contado Esta fascinante historia Que pareciera sacada de una película De Steven Spielberg o de Indiana Jones? Por dos motivos Primero, porque el año pasado Se han cumplido pues 90 años de dicha hazaña científica Que culminó con el descubrimiento Y la difusión a nivel mundial De esta maravilla arequipeña El Valle de los Volcanes de Andagua Y segundo Que casi coincidentemente con esta efeméride La Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO Declaró como Geoparque Mundial Al Cañón del Colca Y el Valle de los Volcanes de Andagua Un título que en América Solo lo tenían dos lugares Y les voy a contar de qué se trata Para que sepan jóvenes y niños Que Arequipa no es una provincia Más de este país Olvidada y ninguneada Sino un gran paraíso natural Que merece toda nuestra atención Ya que ha sido privilegiada Con más de 100 maravillas naturales En febrero del 2004 En una reunión de expertos internacionales En conservación y promoción Del patrimonio geológico Celebrada en las oficinas De la UNESCO de París Se creó la Red Global de Geoparques Que ya abarcaba el planeta entero Luego, en enero del 2012 La Red Global de Geoparques Bajo los auspicios de la UNESCO Incluyó a 90 territorios Localizados en 26 países La mayoría de los cuales Se localizan en Europa y Asia Bueno, para que ustedes lo sepan Y más que todo por cultura general Todo geoparque debe contener Algunos elementos de patrimonio geológico Que se puedan utilizar De forma sostenible Junto a los elementos De interés arqueológico Ecológico Histórico o cultural Para el turismo La educación Y el desarrollo socioeconómico local Y Arequipa los tenía Y es que gracias a la Red Internacional De Geoparques Mundiales De la UNESCO Hoy en día Ya se puede contar La historia De 4.600 millones de años Del planeta Tierra Y de los acontecimientos geológicos Que le dieron forma Así como la evolución De la humanidad misma En consecuencia Con el programa De Geoparques Mundiales La UNESCO Busca aumentar La conciencia De la geodiversidad Y promover Las mejores prácticas De protección Educación Y turismo Junto con los sitios De patrimonio mundial Y reservas De la biosfera Los geoparques mundiales De la UNESCO Forman una gama Completa de herramientas Para el desarrollo Sostenible de la humanidad Por ello A través de la Red Internacional De Geoparques Mundiales De la UNESCO Los geoparques Han crecido Alrededor de todo el mundo Convirtiéndose En una herramienta Cada vez más importante Para la UNESCO Si nos enfocamos Aquí a Sudamérica Los únicos geoparques Que hasta hace poco Se habían declarado Y que fueron incorporados Oficialmente A la lista De geoparques mundiales De la UNESCO Eran únicamente dos Cutralcura En Chile Y la localidad De Ibarra En la provincia De Ibadura Ecuador Entonces Amigos arequipeños Para alegría Y orgullo De todos nosotros En abril del 2018 La Organización De las Naciones Unidas Para la Educación La Ciencia y la Cultura Unesco En abril del 2018 Declaró como geoparque mundial Al Cañón del Colca Y al Valle de los Volcanes De Andagua La misma maravilla natural Que fue explorada Y descubierta Por Shippey y Johnson En 1929 Con esta declaratoria Arequipa Pasó a tener Un nuevo título A nivel internacional Que solo lo tienen Ecuador y Chile Díganme entonces Si algún otro lugar Del Perú Tiene y goza De este privilegio Que tiene Arequipa De sorprender al mundo Con infinidades rarezas Que son del asombro Constante de la humanidad Yo creo que ninguno Arriba Arequipa Y todas sus maravillas Soy Arturo García Y este es su programa ¡Loncos y Calas! Mi tierra Adorada Arequipa Tierra del Misti Bendecida por nuestra Virgen de Chate Sus provincias Carabelí Sus lomas y ruinas Arqueológicas En la quebrada De la Huaca Camaná Valle el más fértil De América Latina En la producción De arroz Islay Con su puerto bravo Mollingo Ciudad Balneario Mi tierra tiene andagua Es un valle de volcanes Tiene el cañón del Colca Mejor del Colorado Tiene su ciudadela De Santa Catalina Tiene su plaza de armas Y un hermoso cielo azul Y un hermoso cielo azul Conozca a otro muerto Sus sillar y sus canteras Mi región es Arequipa Es de garra y corazón Mi región es Arequipa Es orgullo del Perú Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Cuna de poeta De gritos cantares Como el Yeramí Así es mi tierra, señor De grandes hombres Ejemplo de coraje De sabiduría Y de gran valor Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Culta religiosa Libre como el viento Mi noble ciudad Así es mi tierra, señor Muy grande y bella Llamada por su pueblo Orgullosamente León del Sur Con de suyo su capital Chiquibamba Reconocida por la variedad Y riqueza de su polvor Castilla con pampa colca Cuna de Vizcaro Guzmán Majes con su fruta y camarón Orco pampa Mi tierra del oro El cañón del colca en Cailioma Y el de Cotahuasi en la unión Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Cuna de poeta De lindos cantares Como el Yeramí Así es mi tierra, señor De grandes hombres Ejemplo de coraje De sabiduría Y de gran valor Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Culta religiosa Libre como el viento Mi ruido de ciudad Así es mi tierra, señor Muy grande invencia Llamada por su pueblo Orgullosamente León del Sur Soy de Arequipa, señores Soy de Arequipa Soy de Arequipa Una bonita canción De mi gran amigo El doctor Percy Delgado Pacheco En la voz De los siempre legendarios Hermanos Dávalos Un tema Que nos habla Pues de nuestros recursos Turísticos Hoy en día Ya de fama mundial Y que verdaderamente Nos hacen sentir Muy orgullosos Orgullo con el que damos inicio Al programa de hoy Sábado 10 de octubre Arequipeños, querendones Y nostálgicos Soy Arturo García El Chacarero Y los saludo Con mucha cordialidad Y los invito Pues a que me acompañen Nuevamente En estas dos horas De amor patrio Por esta república Independiente Un programa Hecho con todo cariño Para regalárselo A Arequipa Y recuerden Y ténganlo bien presente Arequipeño No es solamente El que ha nacido En esta tierra linda Sino aquel Que ha decidido Quedarse a vivir En ella Para siempre Inclusive hasta Morir en ella Y un verdadero Ejemplo de ello Fue pues el primer Arequipeño Juan de la Torre Un soldado español Originario De Villa García De la Torre En Extremadura Quien llegó Por estas tierras Se enamoró De ella Y se quedó A vivir 50 años De su vida Hasta su muerte En 1590 Convirtiéndose Así En el primer Arequipeño Verdadero De la historia Y por qué Les digo esto A decir de Francisco Pizarro Este fue el mejor De sus combatientes Muy valiente Aguerrido Y aventurero A pesar del panorama Desolador De aquella célebre isla Y de las innumerables Calamidades Que pasaron Los primeros hombres De la conquista Juan de la Torre Se convirtió En uno de los Trece De la isla Del gallo Aquellos valientes Que secundaron A Pizarro En su empeño De continuar Buscando el imperio Incaico Y el oro Soñado Con aquella acción De la isla Del gallo Juan de la torre Ratificó Su calidad De hidalgo En virtud Del único título Que se concedió A los soldados De aquella expedición Y que lo recibió Este arequipeño Como caballero De la banda Y de la escuela Dorada Les cuento Que después De muchos avatares Como su condena A muerte En la que casi Es ejecutado El 15 de agosto De 1540 Contrario a lo que Muchos creen Juan de la torre Es quien tuvo La idea original De fundar La villa De la asunción De nuestra señora Del valle hermoso De Arequipa Con la colaboración Por supuesto Del teniente gobernador García Manuel De Carvajal Que había escogido Previamente El sitio adecuado Para asentar el poblado Mis queridos amigos Juan de la torre Les vuelvo a reiterar Es en consecuencia El primer arequipeño Convicto y confeso De la historia De Arequipa Claro que sí Con este breve preámbulo Damos inicio Al programa Número 208 De Loncos y Colas Transmitido Desde la campiña De Arequipa Por Radio San Martín Para toda La República Independiente No se muevan Que regresamos Con interesantes tertulias Siempre a nuestro Propio estilo Luz Arequipa Suelito dorado Por el sol Que orgulloso Te ve Y las flores Te han engalanado En su aroma Te brindan Su fe Hoy que lejos Me lleva el destino A otras tierras Llevando de ti El recuerdo Que nunca lo olvido Y que ayer Estaba a tus lados En ti Adiós tierra amada Y suelo querido Yo nunca te olvido Orgullo será Mi pecho te clava Con todo su anhelo Y flores del cielo Pronto nos verás En tu cielo Bordado de estrellas Todas llenas De eterno pulgor Yo quisiera llegar Hasta ella Y sentir a su lado El calor Arequipa Si tanto te quiero Es tu nombre El que quiero tocar Con el alma sedienta Prefiero A tu lado Irme a cobijar Adiós tierra amada Mi suelo querido Yo nunca te olvido Yo nunca te olvido Por orgullo serás Mi pecho te clava Con todo su anhelo Y flores del cielo Pronto lo verás Y suelo De la luz De la luz El calor Adiós tierra amada, mi suelo querido, yo nunca te olvido, por lo que serás, mi beso te clama con todo su anhelo, y flores del cielo, pronto lo verás. El Carlos Gardel arequipeño, Yael Bejarano, y el hermoso balsecito Arequipa, grabado presumiblemente en Santiago de Chile en 1928. Bueno, ciertamente lo afirma y lo reafirma mi gran amigo Víctor Marín el Palomilla, este arequipeño moliendino era un hombre muy buen mozo, alto y varonil, que le gustaba vestir con la mayor elegancia. Su presencia deslumbró los escenarios de los años 20 y 30, cuando realizó giras no solo a Lima, sino a Venezuela, Argentina y Chile, donde fue aclamado por su presencia varonil, como diría Víctor Neves, al momento de interpretar lo mejor de la música peruana. Este vals, grabado en 1928, fue una composición hecha para recordar Arequipa estando lejos de él, y puede decirse entonces que es sin lugar a dudas el vals el regreso de los años 30. Arequipa, suelito dorado por el sol, que orgulloso te ve, y las flores te han engalanado en su aroma que te brinda su fe. Hoy muy lejos me lleva el destino, pero llevo de ti el recuerdo que nunca olvido y que ayer a tu lado sentí, Yael Bejarano. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema, y es que me he enterado con mucho asombro que este programa es tan sintonizado que hasta el mismo diablo lo escucha. Pero no hablo del diablo de la catedral, ni estoy haciendo una broma de mal gusto, o algo por el estilo, no. Hablo del mismo diablo que viste y calza, y que ha confesado para nuestro asombro que siempre a la una de la tarde acerca sus oídos a cualquier radio que encuentre para escuchar nuestro programa. No me lo creen, y ojo que esto no es una broma, por eso y para que me crean, después del corte comercial, les voy a dar la prueba de lo que estoy hablando, de que el mismo diablo de ojos satánicos nos mira y nos escucha. Bueno, pero antes de irnos a la pausa comercial, y ya que estamos hablando del diablo, me ha picado el deseo de contarles un datito muy interesante sobre Arequipa, y es que el primer puente que se construyó en esta parte del Perú fue llamado el Puente Maldito del Diablo en Uchumayo, y ciertamente tiene su historia. Los relatos que explican la denominación Maldita del Puente del Diablo del Distrito de Uchumayo van pues desde exageradas leyendas con duendes, ánimas y demonios como protagonistas, hasta sobrias explicaciones históricas que datan de la época de la Guerra de la Confederación Perú Boliviana. Aunque en el pueblo tradicional sobran las versiones acerca del origen del nombre de este puente de sillar ubicado sobre el río Chili, lo que es innegable es la utilidad que tuvo este viaducto para la comunidad arequipeña ya desde las épocas de la colonia. Según el historiador Héctor Bayón Lozada, la confección del Puente de Uchumayo o del Diablo fue encomendada en 1584, pero recién comenzaron a construirlo en 1604, y se terminaron los trabajos en 1705. Desde esa época hasta mediados del siglo XX, el puente fue una vía importantísima para trasladar los productos agrícolas de un extremo al otro lado del Valle del Chili, y era pues la ruta obligada por los pobladores de Uchumayo y de Tiabaya para llegar al sector llamado La Estación. Asimismo, ya era una práctica bastante común que los comerciantes en tiempos de la colonia también cruzaran por esta zona para emprender su camino hacia la costa. Además, el 4 de febrero de 1836, este puente de Sillar y Calicanto fue uno de los escenarios de la Batalla de Uchumayo, en la que se enfrentaron las tropas peruanas de Felipe Santiago Salaverri y el ejército boliviano de Andrés de Santa Cruz. Pese a la importancia histórica de este escenario, en las últimas décadas, debido a los constantes terremotos y filtraciones de agua, la estructura empezó a deteriorarse y se formaron grietas en las caras laterales. La falta de iluminación y el mantenimiento en el camino de piedra también contribuyó a su deterioro. Entonces, para evitar que un elemento tan importante de la memoria colectiva de Arequipa colapse, en el 2016 se hicieron los concienzudos trabajos de restauración, cosa que yo felicito, una restauración de primera línea que le ha dado a este puente por lo menos unos 500 años más de existencia. Bueno, y como un dato adicional, les voy a contar algo que casi nadie sabía. Que una de las características excepcionales del Puente del Diablo de Uchumayo son pues las figuras y frases esculpidas sobre su superficie porosa. Se trata pues de los escudos de armas del rey de España, el corregidor de Arequipa Gabriel López del Castillo y el obispo Antonio de León, quienes impulsaron la construcción de esta obra siglos atrás. Y por si fuera poco, los arquitectos en esta restauración también han podido recuperar seis tallados y una frase extraña que causa mucho asombro y que parece confirmar la naturaleza diabólica de este puente. Dice, aquí tenéis en este puente la presencia de duendes, que en otros tiempos era sinónimo de diablos, aunque ustedes no lo crean. Nos vamos a la pausa comercial con el virtuoso piano de mi gran amigo Erick Gordillo y la marinera arequipeña La Encantadora. ¡Ya volvemos! ¡Gracias! 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 San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? ¡Prende la radio que ya va a empezar el programa! Desde la misma campilla de Arequipa, donde reina la belleza del texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica esequia, Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! ¡Muchachos! ¡Tres rapos de Arequipa! ¡Y! ¡La, y, la, y, la! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. ¡A viva Characán! ¡Yarabíes, poemas lontos, tradiciones, pampeñas y mucho más! ¡Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños! ¡Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero! ¡Ja, ja, ja! ¡Así! ¡Baila, marita, baila! ¡Ocasí! ¡Este verso tiene su historia! Buenas tardes, nos de Dios, Arequipa, ciudad preciosa, coqueta y romántica. Soy Arturo García, el chacarero, y ya estoy aquí nuevamente para llevarles a todos ustedes este su programa favorito, ¡Loncos y calas! Por Radio San Martín, más arequipeña que nunca, y en su edición número 208. Y ojo que al próximo programa estaremos ya de aniversario. Así es, un sábado 15 de octubre del 2016 salimos al aire por primera vez contra viento y marea, y al pie del cañón, por supuesto, para defender la identidad de nuestra querida Arequipa. Y así lo hemos hecho, y así lo vamos a seguir haciendo siempre, mientras Dios lo permita, hasta el final. Por eso, aquí estamos todavía peleándola para seguir manteniendo una presencia real de los arequipeños en la radio. Bueno, hablemos del origen de otro de los inventos geniales de la picantería arequipeña, la zarza. Y no me van a salir ahora que es de origen andino o quechua, y que las nativas les enseñaron a las criollas a prepararla. No, porque si nos fijamos muy bien, la morfología de esta palabra es por la obvia terminación en za, de origen castellano, y por lo tanto está muy lejos de tener raíces en las lenguas indoamericanas. Pero bueno, mejor les voy a explicar por qué es propia de Arequipa. Si cabe el término, la zarza es una ensalada donde la cebolla trozada es el componente principal, o el que domina su sabor. Recuerden que inclusive existía desde antaño una variedad especial de cebolla que se llamaba cebolla arequipeña, muy cotizada en los mercados limeños por su especial sabor, ni tan picante ni tan soso. Bueno, generalmente, y esta es una cualidad de la culinaria arequipeña, la zarza de cebolla se mezcla básicamente con tomate rocoto y salpicado de perejil. El aderezo es también ya tradicional, con vinagre, aceite, sal y pimienta. Y es pues cuando no forma su propio potaje con tolinas, patitas, machas, etc., es el acompañante o consorte de muchos platos típicos de la picantería, generalmente aquellos que son segundos o entradas. Por otro lado, según se puede notar y entender, hay muchos no arequipeños, principalmente limeños, que desvirtúan su origen mistiano, al creer o pregonar que la palabra zarza es un barbarismo o deformación de la palabra salsa. Una verdadera aberración. Todos sabemos que la salsa es una combinación cremosa cuyos ingredientes han sido previamente batidos, molidos o diluidos en aceites y líquidos, como la mayonesa, la mostaza, la salsa de tomate, etc., cosa totalmente diferente de lo que es una salsa en arequipa, un picadillo de cebolla cortada en canutillos o cuadraditos. Y aquí podemos citar a propósito su origen andaluz, ya que en esta región de España se conocía desde muy antiguo como zarza a una planta silvestre sarmentosa de tallos largos, espinosos y enredados que tienen como fruto la zarzamora. ¿Y por qué tendría que estar relacionada con la zarza arequipeña? Porque los antiguos andaluces solían rebanar las cebollas con un corte que ellos llamaban corte a lo zarza, o corte al estilo zarzamora, o simplemente como zarza, es decir, picado en canutillos ensarzados. Sin embargo, hemos de mencionar que hay algunos, como Alonso Ruiz Rosas, que tienen la teoría que más bien la zarza podría provenir del plato típico español la zarzuela, hecha en base a pescado y mariscos que se suelen condimentar con una salsa especial. Pero seamos sensatos, no hay una relación lógica porque ni el pescado ni el marisco jamás han sido elementos básicos de una zarza de picantería. Si no sirven más chichas, traigas picantes, pues la risa. Camarones de tambo y el rico salgo y el pulchacá, ha terminado la tría vivita y estoy zampa. Chacarita, mi flor hermosa, mi flor hermosa, del bellaparro, de los tuñales, Andorado, de los tuñales, y estás hermosa, y aunque cuanto te pide, mi buena bolsa. Chacarita, mi flor hermosa, mi flor hermosa, mi flor hermosa, de los tuñales, y estás hermosa. ¡Suscríbete! Camarones de tambo y el rico salbo y el ponchata Ha terminado la trilla vivita y estoy zamba Ha terminado la trilla vivita y estoy zamba Ya querida, rito hermosa Y el bello pago de los puñales Ha adorado los trineles y está hermosa Igual que cuando te viven, tengo en la moza Y si ya vi caballo a rir su boca Y el no más chicha me voy, ande, hasta se achaca La de los tunales con los hermanos Neves Bengoa Bueno, quiero ahora confirmarles lo que les había anunciado en un comienzo Y que no es mentira para nada Nuestro programa se ha vuelto tan famoso Que hasta el mismo diablo, el de carne y hueso, el que viste y calza También sintoniza nuestro programa Y todavía dice que el día sábado, esté donde esté En cualquier parte del mundo Tiene que buscar una radio para escucharnos Porque le gusta Arequipa y su música Sus historias, pero principalmente los arequipeños De los cuales muchos de ellos han sucumbido a sus poderes Jamás pudiendo haberlo vencido Y nosotros, por pura curiosidad Le hemos preguntado ¿Cómo así él maneja el fuego, la fragua, los hornos del infierno? Entonces él nos ha dicho que su especialidad Siempre ha sido pues trabajar con hornos Fundiciones y toda clase de almas Que se las lleva a su laboratorio Y las funde derritiéndolas con su mirada sin compasión Cuando no se han portado bien Y como para no creerlo Él también es arequipeño como nosotros E inclusive dice que es también alfeñique de la I Su nombre de cuna es Edgar López Cervantes Pero nadie lo conoce por ese nombre Porque él es simplemente el diablo Así es Él es pues un ingeniero Que es un gran catedrático de la UNSA Y que fue director de la escuela de materiales Y un gran amigo de mis hermanos Bueno, a este ingeniero ciertamente Todos los de la Universidad de San Agustín Lo conocen como el diablo Una chapa muy inusual Pero si alguien alguna vez quiso salir de la duda Y le hizo la pregunta del millón Es decir Inge, ¿por qué le dicen el diablo? ¿Saben qué hacía él? Se quitaba los lentes Y te miraba directo a los ojos Después de eso Nunca más volvías a preguntar Ni siquiera de broma ¿Por qué le decían el diablo? Honestamente yo nunca le hice la pregunta Porque con lo que me contaron Para mí era suficiente Bueno, hay un dicho muy antiguo que dice Más sabe el diablo por viejo que por diablo Y eso es cierto No se muevan que regresamos Con un dato de antología Un arequipeño que se convirtió En el hombre más viejo del planeta Así es Y no por ser diablo Sino por ser camanejo Era tan viejo Que conoció al virrey La Serna Ramón Castilla Y murió ahorita Nomás en 1936 No se muevan Que esto promete Ponerse interesante ¿Dónde estará viejo cantor del Yarabí? Han olvidado Han olvidado tu prestancia varonil ¿Cómo han pasado los años de tu vida? ¿Cómo han pasado las horas de alegría? Se fue de aquella reunión Se fue de aquella reunión De la picantería y el salón Donde al calor de un copetín Lloró su nerancolía No existe ya otro cantor Con su guitarra y su bordón Ni es la romántica canción De aquellos días ¿Dónde estarás viejo cantor del Yarabí? Fue montonero y fue cantor Arequipeño y soñador Que con sus versos Hizo vibrar el corazón La, 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 la Como han pasado los años de tu vida Como han pasado las horas de alegría Se fue de aquella reunión de la picantería Y el salón donde al calor de un copetín Lloró su melancolía No existe ya otro cantor Con su guitarra y su bordón Ni es la romántica canción de aquellos días ¿Dónde estarás, viejo cantor del Yarabí? Fue montonero y fue cantor Arequipeño y soñador Que con sus versos hizo vibrar el corazón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Lucho Barrios y el bonito balsecito de ensueño viejo cantor del Yarabí de Víctor Neves Bengoa De acuerdo al récord Guinness el hombre más viejo del mundo históricamente es el japonés Shichiyo Izumi quien nació el 29 de junio de 1865 y murió el 21 de febrero de 1986 a los 120 años y 237 días y la mujer más longeva del mundo según también el récord Guinness es la francesa Janelle Husset Calmet quien nació el 21 de febrero de 1875 y murió el 4 de agosto de 1997 a los 122 años y 164 días pero este título ha sido duramente cuestionado por otras instituciones investigativas y en general por la comunidad científica y por ello de diferentes partes del mundo han empezado a salir longevos que dicen tener verdaderamente una edad que supera la del japonés Izumi como es el caso del chileno Celino Villanueva Jaramillo que nació el 25 de julio de 1896 y murió el 29 de julio del 2016 a los 120 años y 4 días y que se considera de acuerdo a su propia apreciación como el hombre más viejo del mundo igualmente el español Francisco Núñez Olivera quien murió a los 113 años y como no mencionar a Nasazo Nonaca que murió a punto de cumplir 113 años la lista es pues interminable tanto así que hay al menos 170 longevos en todo el mundo que han luchado y luchan por alcanzar la supremacía mundial pero todos ellos no sobrepasaron el rango comprendido entre los 110 y 112 años que se considera el verdadero tope de vida posible para el ser humano entonces lo de Matusalén obviamente se inscribe dentro de una simple mitología nadie puede vivir más allá de los 120 años bueno, la ciencia define básicamente a la longevidad y la duración de la vida como conceptos relacionados básicamente con la biología y con la evolución de las células y órganos que componen los cuerpos de los seres vivos pero esto aún no nos dice nada a decir de muchos entendidos la longevidad no es una situación enteramente biológica ni psicológica ni social es más bien una situación totalmente misteriosa que aún no da luces de el por qué algunas personas pueden ser capaces de vivir más allá de los 100 años por otro lado existe bastante dificultad en encontrar cuál sería la mayor duración de la vida humana incluso con las modernas técnicas estandarizadas de verificación el trabajo se hace aún bastante difícil debido a las fechas de nacimiento inexacta o incompleta en los individuos candidatos por ello es que se exceptúa a muchas personas debido a las múltiples leyendas creadas en las diferentes culturas y contextos religiosos que han pretendido extraordinarias longevidades tanto en el pasado como en el caso de Matusalén en la Biblia como en el futuro finalmente les digo que las personas que sobrepasan los 100 años no son sólo del interés científico sino también del público en general que se interesa sobremanera en hallar la manera de alargar de manera saludable sus años de vida bueno yo me imagino ahora que ustedes ya quieren saber quién es ese Matusalén arequipeño que se convirtió en el hombre más viejo del planeta y si es cierto o no que es lo más importante pues bien y ciertamente les digo los científicos aún no se han percatado que el verdadero hombre más longevo del mundo y de la historia es un arequipeño así es y esto no es una broma todo está perfectamente documentado sólo que aún no ha llegado a manos de la comunidad científica este caso que cuando lo haga romperá verdaderamente todos los esquemas y se tendrá que reelaborar la verdadera lista y se tendrá que reconocer finalmente la longevidad de este arequipeño los tengo que dejar con la intriga porque nos vamos a la pausa comercial pero ya regresamos con este Matusalén arequipeño que inclusive como ya se los dije conoció al virrey la serna y ya era un jovencito en el tiempo del fusilamiento de Mariano Melgar murió recién en 1936 después de dejar constancia que él sí es el verdadero hombre más viejo del mundo y de la historia ya volvemos yo soy el árbol del desierto que en el invierno nací solo y triste voy por el mundo pobre hay de mí Saluno Alberto Alarcón canta el trío Yanaguara canta el trío Yanaguara canta el trío Yanaguara yo soy hoja de esprendíquida que del árbol me caíquí yo ya me voy y sin tu amor moriré hojas del árbol caídas juguete del viento son las ilusiones son hojas caídas del corazón deja deja que mis ojos vierta raudales de amargo ya canto sobre la tumba sobre la tumba de mi madre muerta y a quien yo recuerdo tanto y a quien yo recuerdo tanto San Martín Oye ñato ¿Qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campilla de Arequipa donde reina la belleza del texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica Ezequia Arturo García presenta su programa Loncos y Calas Muchachos ¡Lerrapo Arequipa! ¡Irra! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa ¡Aviva Chalacán! Yaravíes poemas loncos tradiciones pampeñas y mucho más todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños con la producción y conducción de Arturo García El Chacarero ¡Ja, ja, ja! ¡Así va! ¡Baila, marita, baila! ¡Aunca, sí! Este verso tiene su historia Amigos arequipeños soy Arturo García El Chacarero venido desde el pueblo tradicional de Sachaca a Lomo de Burro como cada sábado para llevarles a ustedes este mi programa Loncos y Jolos que siempre estará dedicado a mi linda tierra arequipa tierra de mil encantos y maravillas Este es pues el último programa de la cuarta temporada ya que este próximo 15 de octubre estaremos cumpliendo pues cuatro años en el aire fregando la pita para alegría de los arequipeños entonces desde el siguiente sábado entramos al quinto año de este programa 100% coleccionable que siempre se vendrá con los cerones llenos de bonitas tertulias y buena música los invito entonces a que me acompañen en la segunda hora de esta bonita aventura que se llama Loncos y Jolos bueno la confederación Perú Boliviana fue un estado constituido por la coalición igualitaria de tres estados el estado norperuano el estado sudperuano ambos de efímera existencia y el estado de Bolivia esta última una república bajo el mando supremo del mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz uno de los vencedores de la batalla de Ayacucho Santa Cruz asumió el cargo de protector de la confederación Perú Boliviana en 1836 luego de haber sido presidente de la república del Perú en 1827 y mientras era presidente por supuesto de la república de Bolivia entre 1829 y 1839 la confederación tuvo una existencia de tres años fue pues un sueño hecho realidad del general Andrés de Santa Cruz ahora bien ustedes sabían que aquí en Arequipa se estableció el ente emisor de las monedas y billetes de dicha república o confederación así es y el lugar escogido fue pues la mansión del marqués don Blas de Quirós una legendaria casa que se encuentra entre la calle Ugarte y Villalba y que se utilizó como casa de cuño motivo por el cual tomó el sugestivo nombre que hasta la fecha conserva la casa de la moneda por más que quiero de la memoria borrar la gloria que yo perdí por tuitas partes cruel me perseguís siempre me seguís siempre pobre hay de mí amor infame dime hasta cuánto quieres firmando tener en mí y cuando vos mi prendita juraste ser mía pues luego no más me decías te juro que solititita seré de ti amor infame dime hasta cuándo quieres firmando tener en mí tu voz entonces fue picontento tu juramento pucha que me hizo feliz amor infame amor infame dime hasta cuándo quieres firmando tener en mí más tuitos tus recuerdos tus recuerdos me son mortales me son mortales y entre mis males luchan que llegué a gemir amor infame dime hasta cuándo dime hasta cuándo quieres firmando tener en mí amor infame dime hasta cuándo dime hasta cuándo dime hasta cuándo quieres firmando tener en mí yarabí amor infame en una versión recitada de don Alfredo Díaz del Carpio con el acompañamiento de la guitarra de mi gran amigo Percy Murguía bueno las casas solariegas denominadas así porque ocuparon solares fueron las construcciones más importantes después de los templos su mayor apogeo fue pues en el siglo XVII o sea los años de 1600 en que se construyeron en Arequipa las casonas que más destacan hasta hoy y que son la casa por ejemplo del Tristán del Pozo la casa del Moral la casa Irriberri la casona del Callejón Ripacha y la casona de la cual estamos hablando ahora y es que este es pues uno de los monumentos arquitectónicos más hermosos que tenía Arequipa la célebre Casa de la Moneda esta legendaria Casa de la Moneda de Arequipa es una casona construida originariamente en 1550 a sólo 10 años de la fundación de Arequipa y remodelada tal y como se le conoce ahora en 1794 fue pues la residencia de una gran personalidad de la sociedad arequipeña el Marqués Don Blas de Quirós quien se hizo famoso por su frase muy poco modesta sobre su abuelengo familiar después de Dios Quirós bueno en vista de que un pequeño tributario del río Chile pasaba por debajo de la casona señoreal en 1837 el gobierno peruano decidió arrendar la estructura y aprovechar su sistema hidráulico natural para acuñar monedas a pesar de que la mansión funcionó como casa de la moneda por sólo seis años este lapso histórico se mantuvo impreso en la memoria de los arequipeños quienes la llamaron para siempre la casa de la moneda pero a pesar de su ilustre historia por más de cien años la casa se arrendó a una serie de familias de Arequipa que la compartieron y finalmente la remodelaron cuando la casa fue arrendada a casa andina en el 2007 un prolongado proceso de renovación trajo consigo varios descubrimientos sorprendentes incluyendo murales de pan de oro relieves y una hermosa capilla que había estado oculta por años esas capillas eran una costumbre en las casas señoriales de Arequipa bueno en su interior se puede observar asimismo dos patios que en realidad ahora son tres porque el tercero fue antiguamente una huerta esta se ubica en la actualidad en el cruce de las calles Ugarte y Cruz de Villalba se sabe que su última remodelación fue en 1794 debido a que esa fecha se puede leer en un grabado que hay en el frontis donde se alza un imponente caserón de esbelta fachada que remata con un hermoso tímpano con exorciaciones de follajería rococó de gracioso movimiento y monogramas de Cristo la Virgen María y San José como esta residencia se levanta sobre un declive pronunciado del terreno los muros de la esquina son extremadamente altos y están soportados por un machón que culmina en un pináculo de tal forma que le presta mayor verticalidad y fuerza al conjunto es verdaderamente una joya inapreciable de la arquitectura arequipeña pero sin embargo ahora debo decirles enérgicamente que se ha convertido en la peor vergüenza de nuestra ciudad ¿por qué? se los cuento después de esta bonita versión del carnaval de Arequipa por Judith Acuña cantemos todos cantemos que es el carnaval chaletos y morenitos todos al corazón andemos todos cantemos que es el carnaval chaletos y morenitos todos a bailar y estos carnavales chaletos que no suelen dar y estos carnavales nervios que no suelen dar y estos carnavales nervios que no suelen dar y estos carnavales nervios que no suelen dar ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Y estos carnavales derrito que no suelen dar Y estos carnavales derrimientos que no suelen dar Y estos carnavales derrimientos que no suelen dar Chastras, carnavales charitos que no suelen dar Y estos carnavales reindo que no suelen dar Bueno, el tema que acabamos de escuchar se llama Carnaval de Arequipa de Benigno Bayón Farfán en la voz de la soprano de colatura Yudida Cuña conocida también como Guaraguara hecha en el año 1961 en una grabación monoral basada en la versión hecha con anterioridad por Ima Sumac Esta grabación de Yudida Cuña fue pues grabada con el acompañamiento de la orquesta de cámara de Sonoradio Bueno, ¿cuántos clamores han hecho un arequipeño y un peruano Jorge Polar y José Sabogal defendiendo la pureza y la limpieza del sillar blanco en los monumentos de Arequipa para que un ciudadano francés Perrin Millón quien adquirió la casa de la moneda por 190 mil dólares y siendo un ignorante total del valor histórico de este que es uno de nuestros más grandes patrimonios arquitectónicos de Arequipa lo haya mandado a pintar de color rojo ocre ¡Qué pena! ¡Qué coraje! que causa en nuestras venas el contemplar este monumento que es una de las cartas de presentación de nuestra ciudad y verlo todo pintado de rojo ¿Qué le pasa a este gringo? ¿Qué se ha creído para destruir nuestro patrimonio? ¿De cuándo aquí una casona colonial arequipeña hecha 100% en sillar es de color rojo? ¿Qué está pasando con nuestras autoridades de cultura que no protestan y hacen algo para revertir esta matanza de nuestros monumentos históricos? Y lo peor de todo amigos arequipeños es que este pintado contó con la aprobación de los disques especialistas del Instituto Nacional de Cultura de Arequipa ¿Y cómo no va a ser si en la época en que se autorizó su pintado la sede del Instituto Nacional de Cultura que quedaba en una esquina del barrio de San Lázaro estaba pintada de azul añil y el colegio de arquitectos que quedaba en la calle Bolívar de color rojo ¿Así cuándo vamos a hacer respetar nuestro patrimonio? Amigos arequipeños, yo estoy horrorizado y me sorprende que la UNESCO que nos concedió el título de ciudad patrimonio de la humanidad no se haya percatado de este latrocinio deduzco entonces que ya quedan pocos arequipeños con cojones en el pantalón que hagan respetar nuestro patrimonio y eso es una total pena Ya regresamos ahora sí con el hombre más viejo del mundo que nació y vivió en Camaná conoció al virrey Lacerna y a Ramón Castilla y fue un jovencito cuando fusilaron a Mariano Melgar murió en 1936, ahorita no más Música 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 Pues no pueden mis clamores Mis ansias ni mi suspiro cruel ablandante Llegaré el día fatal en que puedan mis desgracias En que puedan mis desgracias horrorizantes Insensible a mis desgracias Insensible a mis crellas Has nublado mi existencia en su mañana Y contenta con mi llanto Con mis martirios y penas Con mis martirios y penas Vive su fana Y contenta con mi llanto Y contenta con mi llanto Ay, si después de la muerte Ay, si después de la muerte Ay, adentro Del sepulcro Del sepulcro Amor reinada Música Debe allí cual fiel amante Silvia mi encantadora Reunido con los muertos Reunido con los muertos Yo te adorara Reunido con los muertos Pues no pueden mis clamores Yarabía arequipeño popular También conocido como constancia Interpretado por los hermanos Neves Bengoa Bueno, el tema de la longevidad Que hemos tratado en un comienzo Es bastante interesante Pero sepan que es mucho más interesante Lo que ahora les voy a contar Y que está sustentado Debidamente por varias pruebas Que superan todo análisis científico En Arequipa vivió El hombre más longevo del planeta Nuestro matusalén arequipeño Se llama pues Santos Pastor Un arequipeño camanejo Que nació el 6 de noviembre de 1810 Y murió el 20 de diciembre de 1936 A la increíble edad de 126 años y 43 días Superando con creces A todos los hombres más longevos del mundo Registrados por la ciencia hasta la actualidad Este camanejo Era un mulato de ascendencia africana Que conoció la esclavitud Que Ramón Castilla más tarde abolió en 1854 Cuando este tenía ya 44 años Habiendo recibido el apellido Pastor De su amo Don Francisco Pastor Para los que sean escépticos Existen pues tres pruebas fehacientes Que demuestran la veracidad de la edad De Don Santos Pastor Como son La partida de bautismo Donde se consigna la fecha de nacimiento Y bautizo Asimismo La partida de defunción Donde se deja constancia de su edad Al momento de morir Y principalmente Un reportaje del diario El Comercio del 5 de junio de 1934 Que decía en su titular Para no perdérselo El reportaje del siglo Efectivamente El diario El Comercio de Lima Fechado el 5 de junio de 1934 Cuando aún vivía Don Santos Pastor Publicó con estos titulares A tres columnas El reportaje Que por encargo especial Del corresponsal De la United Press Hizo el doctor José María Morante Al anciano Santos Pastor Que tenía 124 años Y que vivía En la población de Camaná Fuerte como un roble Y saludable como un joven Un hombre tan viejo Que conoció Al mismísimo Virrey La Serna Este longevo hombre Según se describe Solía comer bastante queso Que iba a comprar Muy a menudo De la loma Así como machas Que él mismo Pescaba en el mar Ya que aunque era Bajo de estatura Era fornido Además sepan Amigos arequipeños Camaná es tierra De muchos hombres longevos Por eso es que se cuenta Con el testimonio De varios de ellos Como Don Humberto Quirós De 101 años La señora Carmen Rosa Llerena De 90 años De Don Luis Machado Cueva De 92 Y de su bisnieta La señora Rosa Núñez Pastor Quienes lo conocieron Y dan testimonio De todos los detalles Que confirman Su verdadera edad De 126 años Bueno Y no nos quedemos Con la duda Escuchemos al chacarero Don Humberto Quirós De 101 años Hablando de Don Santos Pastor Yo fui en el año 26 A Camaná En el 31 Lo conocí Fui a vivir A la deza Yo Era ya Sin dentadura No declaraba Bien las palabras Pero Pero se hacía comprender De cuando el mar Se salió Hasta la Comandancia De hoy día De la Guardia Civil Allá abajo Tenía dos hijas Ya maduras Una tenía un hijo Ya de 15 años Pobres completamente Se les protegíamos Ahí con algo ¿En qué trabajaba? ¿Pastor? Sí No trabajaba Ya estaba viejo Él Él nada más Estaba de compañía De las hijas Se criaban Conejos Gallinitas Se sacaban Pasto De las amistades Y los sábados Lo vestían Lo afeitaban Lo limpiaban Lo montaban En un borrico Acarronado En su alborso Salían los pagos Y le invitaban Todo Yuca Camate Frejol Arroz Papas Fruta Traía las morjas Venía a las dos de la tarde A la casa Él era Él era No era muy grande Ya viejo Cabeza blanca Color cobrizo Las hijas también eran Color cobrizo Sí Pero bien habladas Zambitas Ya altas No sé quién sería Bueno Yo pienso Y esto ya a título Personal Que la longevidad Se consigue Con dos ingredientes Básicos La buena alimentación Y la alegría Y el deseo Y las ganas De vivir Es verdaderamente Como diría Mi viejo Don Félix García Lo contrario A aquellas personas Que se echan a morir Por una pequeña dolencia No hay que hacerle caso A las enfermedades Y con esto Quiero terminar Hay un británico Henry Allingham Un veterano De la primera guerra mundial Y que era el último Superviviente De la batalla De Jutlandia Quien hizo una apuesta Con sus amigos De batalla Que él Si quería Podía llegar A ser el hombre Más viejo De Inglaterra Y lo consiguió Murió en el 2009 A la edad De 113 años Este excombatiente Atribuía su longevidad A tres ingredientes El tabaco El whisky Y las mujeres No se como lo hizo Pero ganó Pero ganó la apuesta Vuelvo a repetir Para mí es la buena alimentación Y la alegría El deseo Y las ganas de vivir No hay otro secreto Y les cuento Que yo ya le he oído A mi viejo decir Que quiere hacer También su apuesta Que él Si quiere También se puede convertir En el hombre Más viejo De Arequipa Y es que nosotros Sus hijos Estamos más viejos Que él Bueno Sabes que Don Félix Ya nadie puede ser longevo En este tiempo Porque no hay chicha Tostado Ni picantes Como antes Ahora todo está contaminado Con transgénicos Hormonas Y químicos Que han convertido La comida sana De antaño En pura chatarra Entonces Y en consecuencia Ya no se come bien Pero lo bueno Es que tienes a tu favor El deseo Y las ganas de vivir Y eso es lo más importante Ah Y también Que todavía Puedes recurrir A tu viejo granero Como dice tu poema Granero Pajar hecho Con el sudor De mis tatas Adobes Pircados Con el podribarro Va a guardar El resto Del fruto Cosechado Granero Con tijeral De la mejor madera Con el techo De paja Y torteado De cal Sus claraboyas Buscando rayos Del sol Sus cobachas Pa guardar Lo más sagrado Donde roncaban Las palas Traspalando El trigo De mentana Guardado Donde se curtían Las quircas Reatas Como cordeles Que jalaban Las paredes Cargando el charqui Del ganado Aventado Y petates De llama Con grano Cambiado Donde los ensullados Montones De papa Buscaban la luz Hasta que La siembra Llegue Blanca Negra Salamanca Y chaucha Los dientes Arrugados Del maíz Chulpi El cuye Negro Y el color Au chapudo Esperaban El desgrano De año En año Ni viejo Granero Como te extraño Baúl De los cofres Ganados Con trabajo De las viejas Monturas De cajón Colgadas Hojas Barretas Que en los cerros Pelearon Duras Riendas Que amasaron A los potros Yugos Que caitearon A los toros Y a los bueyes Gastados Aperos Que amasaron La tierra Cabos De lampa Comidos Por los callos Jepiñones En caronas De cargar Trigo Y cinchos Con acojallados Garabatos Como te extraño Mi viejo Granero Ya no abre Tu puerta La llave Lova Se acojalló La chapa Por falta De uso Te devoró El tiempo Mitigando El hambre Los moscardones Tu madera Tragaron Se cayó Tu techo Por no mirar A su dueño A tus paredes Se las corcomió La lluvia Regresando A la tierra Donde la trajeron Mi viejo Granero Hoy abandonado Lloraría de pena Si te viera El dueño Volvería a morir Con un desmayo Por su guardador Del pambamayo San Martín Oye ñato ¿Qué haces Con las manos En el bolsillo? Prende la radio Que ya va a empezar El programa Desde la misma Campiña de Arequipa Donde reina La belleza Del texao Y cantan Los sauces Al ritmo De una romántica Ezequia Arturo García Presenta su programa Loncos y Calas Muchachos Le ramos A Arequipa Un programa Producido Por arequipeños Y dedicado Solamente A Arequipa Yarabíes Poemas Loncos Tradiciones Pampeñas Y mucho más Todo aquello Que nos hace Sentir orgullosos De ser arequipeños Con la producción Y conducción De Arturo García El Chacarero Este verso Tiene su historia Amigos arequipeños Los saluda Arturo García El Chacarero Y los invito Pues a que sigan Sintonizando Este mi programa Loncos y Calas Un programa Que sale Todos los sábados Como el pan caliente De Don Frisancho Muy crocante Y calentito Para hablar De nuestra querida Arequipa Y sus hijos No se olviden Que aquellos Que quieran Volver a escuchar De programa De programa Solo tienen Que poner En el Youtube Loncos y Calas Y la fecha Que fue emitido O el número De programa Por si acaso Este es el número 208 Bueno Esto trae a colación Algo que siempre He querido comentar Y es que en realidad Les cuento Que hay muchas Aberraciones Que he escuchado Hablar sobre La comida arequipeña Bueno Son tantas Por lo que voy a tener Que resaltar Solamente cuatro Porque es justo Y necesario Aclararlas Para que simplemente Nosotros los arequipeños Sigamos defendiendo Nuestros platos típicos Pero como son No como los chefs Modernos Quieren que sean Y quienes les están Haciendo cambios Que los están malogrando Y quitando su genuinidad Por ejemplo Y para que lo vayan sabiendo En Arequipa A nuestro dulce típico No se le dice Picarones Eso es en Lima Aquí en Arequipa Les decimos Buñuelos Nombre con el cual Lo trajeron Los andaluces De España Y que siempre Han sido preparados Por nuestras abuelas Con sus ingredientes Propios Harina Huevo Agua de anís Y antes que se utilice La levadura Conchito de chicha Nada más Nada de zapallo Ni camote Como se hace en Lima Y ojo que la miel No es un combinado De varias sustancias Aquí en Arequipa Solo es de chancaca De caña de azúcar Bueno El otro dulce Bien arequipeño No es la mazamorra morada Que es propia de Lima En Arequipa Nuestras abuelas Siempre han hecho El dulce de mandioca De yuca De chuño No papa No de maíz morado No señor Y para darle color Únicamente se utilizaba El airampo Y para darle un sabor Frutadito Se solía utilizar Únicamente El membrillo Y el durazno Aquel que les dé Otra receta Ese no es arequipeño Bueno Sigamos Un plato típico De Arequipa Es sin duda El adobo Y por favor No lleva arroz Yo he visto Horrorizado La semana pasada Como en un programa Televisivo limeño Muy sintonizado A nivel nacional Que no voy a decir Su nombre Se presentó Un adobo arequipeño Con arroz Disculpen mi molestia Pero donde carajo Han sacado Tremenda tontería Que el adobo arequipeño Lleva arroz Y todavía dicen Que así es en Arequipa A eso yo le llamo Simplemente ignorancia O burla Contra los arequipeños Bueno Y finalmente El queso helado Este dulce arequipeño Es solamente De leche fresca De vaca Y no de leche evaporada Y ojo Que el queso helado Se hace helado Valga la redundancia Solo en contacto Con el hielo No es hecho En el frigidero O sea No son chupetes Ni adoquines Ni crema de helado Ni raspadilla Igualmente Tampoco A nuestro emblemático Y típico Que su helado No se le debe agregar Frutas Esencias O algún otro ingrediente Como lo están haciendo Ahora muchos chefs Para ponerle su toque Disque personal Por eso repito El queso helado Solamente es de leche dulce Que se ha helado En contacto con el hielo Con una técnica Muy antigua Y simple De centrifugado manual Con una tina circular Dentro de un barril de hielo No hay más Los que digan lo contrario Son unos mentirosos O no son arequipeños Verdaderos Montonero 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 Montonero, arequipeño, ahora que acabo la guerra Ahora que acabo la guerra Guarda tu viejo uniforme, me alonazo con heridas Galorazo con heridas Ha luchado en bandolera Por tu divisa y caudillo Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Ay, así me gusta Cholito Yo lo 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 pica en serio Dale, dale, dale un besito A tu encantadora prenda Vivienda con arrogancia Por tu preciosa morena Vivienda con arrogancia Por tu preciosa morena Adentro Sí, porque afuera hace mucho frío Oído Música Música Precio cholo, arequipeño Orgulloso como el biste Orgulloso como el biste Borrachón, cual tu campiña Perendón como ninguno Perendón como ninguno Montalero, arequipeño Montalero, arequipeño Ha luchado en cien combates Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Ay, así me gusta Cholito Cholito, 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 picante Dale, dale, dale un besito A tu encantadora prenda Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Cierto será Montonero, arequipeño De Enrique Portugal Paredes Y Jorge Huirse En esta oportunidad Con los grandes intérpretes De la música peruana Los hermanos Añarto Bueno, si uno quiere Hacer turismo en Arequipa Realmente las opciones Son múltiples Hay tanto que ver Por ejemplo Si uno desea Puede irse a dar Una vueltecita Con la familia O los amigos Al muy turístico Valle de Majes Una buena alternativa Para disfrutar Un buen fin de semana Y es que este valle Ofrece una ruta turística Denominada Entre el mar y el fuego Que se ubica En la provincia De Castilla Se puede visitar Las bodegas de Pisco Comer platos A base de camarón Visitar los petroglifos De toro muerto Y como no Las huellas De dinosaurios De querulpa Igualmente Se puede contemplar La posibilidad De realizar La práctica De canotaje En el río Majes Que sin lugar Que sin lugar a dudas Es uno de los mejores Atractivos De reconocimiento Ya internacional El valle de Majes Se ubica Pues a tres horas De la ciudad De Arequipa Y llegar allí También nos brinda Una magnífica Posibilidad De comer platos Típicos A base de camarones Y como no Disfrutar De los postres Típicos Del distrito De Huancarqui Ciertamente El valle de Majes Está pues pronto A convertirse En uno de los principales Destinos turísticos De Arequipa Su potencial Es ya reconocido Por los operadores Turísticos Y cada año Recibe más Visitantes regionales Nacionales Y extranjeros Ya en un programa Pasado Les comenté Cómo el turismo En Arequipa Se puede convertir En el motor Más importante Del desarrollo De nuestra región Solo hay que implementar Carreteras E infraestructura básica Para el desarrollo De un turismo Sostenido Nada es imposible Y ya los arequipeños Lo han logrado Siguiendo con nuestro Bloque del turismo En los 109 distritos De Arequipa Hoy hablaremos De un distrito Que en solo 20 años Se ha convertido En el distrito Que más ha crecido Y que inclusive Apunta a convertirse En una nueva provincia De Arequipa Después de este Bonito mix De pampeñas Hablaremos Del distrito De Majes Con su moderna Ciudad capital El Pedregal Para que me acariciabas Me acariciabas Me acariciabas Me acariciabas Para que me acariciabas Me acariciabas Me acariciabas Ay traidora teniendo dueño, ay traidora teniendo dueño Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, sé cosa mejor que dueño Dame de tu boquita de lo que comes, de lo que comes Dame de tu boquita de lo que comes, de lo que comes Cómo dan las palomas a sus pichones Cómo dan las palomas a sus pichones mi alma Hoy es el gran día, día de mi hermana Hoy es el gran día, día de mi hermana Hay que festejarla con todita el alma Hay que festejarla con todita el alma Todo es alegría, cantan los jirgueros, el sonrilla más Todo es alegría, cantan los jirgueros, el sonrilla más Por nuestra hermanita, viva la verdad Tengo una hermanita chiquita y bonita Tengo una hermanita, chiquita y bonita Corazón del misti, alma de su cielo Corazón del misti, alma de su cielo Todo es alegría, cantan los jirgueros, el sonrilla más Todo es alegría, cantan los jirgueros, el sonrilla más Por nuestra hermanita, cantan los jirgueros, el sonrilla más Mix de marinera y pampeña La traidora y la venita De venir no vaya un farfán Por la siempre melódica voz de mi gran amiga Lulita Valdivia Bueno, efectivamente El 21 de diciembre de 1999 Se creó el nuevo distrito de Majes Designándose como su capital Al centro poblado, hoy ciudad de El Pedregal Elevado a la categoría de villa Y conformado por territorios desmembrados De los distritos que ocupaban Las provincias de Cailoma Sepan, amigos arequipeños Que hasta 1981 Solo era un desierto La gestación de este distrito Es pues una feliz consecuencia De la irrigación de la pampa alta de Majes Ciertamente a partir de la llegada del agua Todo cambió en Majes El distrito de Majes Es pues uno de los 20 distritos Que conforman la provincia de Cailoma En el departamento de Arequipa A pesar de haber sido un desierto En este distrito se puede encontrar Algunas zonas arqueológicas De mucho interés Como son por ejemplo En las inmediaciones de El Alto Majes Las muestras de Obsidiana Así como la zona arqueológica Denominada El Alto Huacán Donde suelen abundar Algunas rocas conocidas como raras Como el gabro El gabro olivínico Olivino cristalizado Y algunas rocas con pirita masiva Pero el principal atractivo Es su irrigación Así como la inmensa ciudad de El Pedregal Por si no lo saben Existe un proyecto Para que el distrito de Majes Se convierta en la novena provincia de Arequipa Dado que el distrito de Majes Ha tenido un acelerado crecimiento En los últimos años Sepan amigos arequipeños Que cuenta con una población De cerca de 120 mil habitantes Además en la actualidad Allí funcionan 200 colegios De los diferentes niveles Tienen un moderno hospital Centros de salud Y una vasta extensión De tierras agrícolas Entre otros recursos Que lo convierten En un verdadero centro De desarrollo Cuentan además Con cuatro centros Poblados importantes Como el Pedregal Majes Centro Sur y Norte Además de Pioneros Y como no La futura ciudad de Majes Que estaría en función De la ejecución Del proyecto agroenergético Majes Iguas 2 Bueno Dentro de toda La magnífica infraestructura Que tiene Cuenta pues Con el moderno estadio Almirante Miguel Grau Donde se desarrolla La liga distrital De fútbol de Majes Cuyos equipos Más representativos Son pues El esportivo Cariocos Y el futuro Majes Y como no El equipo de feliz recordación El Juventus Corazón Por lo demás Cuenta con una infraestructura Vial muy buena Y bien señalizada Lo que hace Que desde Arequipa Hasta la ciudad del Pedregal Se pueda llegar En menos de dos horas Para finalizar Las festividades principales De este progresista distrito Son pues Y como deben ser Las fiestas De la Virgen de Chapi Y de San Isidro el Labrador Que son los patrones De este pueblo Otro de los 109 distritos Orgullo de Arequipa Y de San Isidro el Labrador Y de San Isidro el Labrador Lejos me encuentro De aquella tierra Donde nacido Con la ausencia De mi recuerdo Color olvido Pero mis ojos Fortalecidos En lejanías Hoy solo miran Hermosas papas Proyecto Marte Pero mis ojos Fortalecidos En lejanías Hoy solo miran Hermosas papas Proyecto Marte Hoy reverdecen Mis ilusiones Como tu campo Y mi esperanza Crece tan pronto Como tu alba Si esas aguas De Gondoroma Llegan tu suelo Tu sol amargo Ya me sellan Lo acompaña Si esas aguas De Gondoroma Llegan tu suelo Su dor amargo Ya me sellan Lo acompaña Con cariño Para los colonos Del proyecto Máquez Si o no Llego Cáceres Las madrugadas Como aguacero Tus aspersores Tus aspersores Llegan consuelo Y esperanzas Horas eternas Esas jornadas Esas jornadas Están fatigadas Todos los días De forasteros Que aquí llegan Papá Florina Esas jornadas Están fatigadas Todos los días De forasteros Que aquí llegan Papá Florina Me voy a ir Me voy a ir Por el eje En busca de tu querer Si no te encuentro Májeña Mañana voy a volver Me voy a ir Por el eje En busca de tu querer Si no te encuentro Májeña Mañana voy a volver Compadre Guidal Sánchez Acuérdese Canción a Majes Un bonito guainito Al propio estilo De los hijos de Majes Bueno Nuestro programa Siempre será un homenaje A todo lo que es nuestro Ciertamente La ciudad de Arequipa Es la capital Y jamás dejará de serlo Como lo es Roma En Italia Y tiene que merecer Ese especial lugar Que le corresponde A una reina A una majestad Pero eso De ninguna manera Significa también Centralismo Porque la meca De toda esta gran nación Jamás dejará de ser La ciudad blanca De Arequipa La patria De los libres E ilustrados Bueno Quiero antes de irme A hacer llegar Un gran saludo A mi cuñada Ana Mestas Que hoy día Precisamente está De cumpleaños Para ti Anita Un fuerte abrazo Y todo el cariño De mi persona Y de toda mi familia Feliz cumpleaños No sin antes No sin antes decir Que viva Arequipa Arequipa Un arequipeño No hay problema hermano Que bastante arequipeño Tenemos Esa es nuestra especialidad Es lo curioso De los dávalos En los Estados Unidos Todos Unidos Les va a gustar mucho Quería verte inolvidable Tierra cariño Tierra cariño De tu sueño Como un lindito amacero Y una llena de lucero En mis ojos Contemplar Tu volta Cuando yo muera Que me quede en tu suelo Y algún día bajo el cielo Tu las flores crecerán Será mi alma Sobándose a la vida Desde mi tierra querida Para que no me volca Será mi alma Sobándose a la vida Desde mi tierra querida Para que no me volca Tierra cariño Sobándose a la vida Hoy que regreso de heredrino fatigado Con el corazón cansado de buscar felicidad Y la suerte dice regazo Con el beso y el abrazo que me otorgó tu bondad Cuando yo muera que me pierden tu suelo Y al botear bajo el cielo unas flores crecerán Será mía hoy pasándose a la vida Desde mi tierra querida para verlo en mi volcán Será mía hoy como asomándose a la vida Desde mi tierra querida para ver a mi volcán ¡Viva Arequipa! 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 ¡Viva Arequipa!